Hola, vamos a aprovechar para hacer un recorrido por nuestra suscripción y por nuestra cuenta de Azure Recuerden que este servicio va a tener una versión de prueba de 30 días y adicional varios de los servicios de Azure van a ser completamente gratuitos por un año ¿Qué voy a hacer? Dentro de Azure.microsoft.com una vez he iniciado sesión con mi cuenta donde creé la suscripción voy a ir a la sección de portal para acceder a los diferentes servicios de dicha suscripción yo ya tengo varios servicios creados para algunas pruebas que he estado haciendo con la suscripción y dentro de los servicios que podemos observar aquí podemos ver diferentes clasificaciones como grupos de recursos, máquinas virtuales, suscripciones que tengo disponibles servicios de los que más utilizo como por ejemplo servicios cognitivos, bot services, Azure Cosmos DB que van a ser servicios que estaremos evaluando durante el curso ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es que vamos a tener un portal muy sencillo de navegar muy fácil de interactuar en donde todo va a estar completamente clasificado en opciones dentro del servidor y en donde vamos a tener diferentes capacidades de navegación en la página principal van a observar un conjunto de recursos recientes de los que más se han utilizado algunos links que son digamos que de obligatorio acceso para empezar a navegar y herramientas como herramientas de entrenamiento de Microsoft monitor de Azure para supervisar diferentes aplicaciones y la infraestructura y ver que todo esté trabajando bien y un portal o un centro de seguridad que proteja las aplicaciones, la infraestructura y además un elemento muy importante y es la administración de costos una solución que nos permite analizar y optimizar el gasto que tengamos con nuestros servicios en la nube de forma gratuita es un asistente que nos va a permitir ver cómo estamos gastando nuestros recursos y si los podemos optimizar de alguna manera adicional pues digamos que van a tener opciones de desplegar para ver todos los diferentes servicios en la sección de más servicios dichos servicios van a estar clasificados por categorías todo general, cómputo, redes, almacenamiento, web, bases de datos que es en donde estaremos trabajando y en donde estaremos muy muy enfocados en esta capacitación serán servicios relacionados con Artificial Intelligence y aprendizaje automático temas como servicios cognitivos, aprendizaje automático Machine Learning planes de servicio web de Machine Learning Studio analytics y y Gracias.